El gobierno norteamericano es uno de los proyectos muy importantes para atraer la inversión en el Ecuador. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares que tendríamos que traer esa inversión de los fondos climáticos. Es una visita espectacular y para mí ha sido un gran gusto. ¿Sabes? Antes de venir aquí a Hamacas y a Morón Santiago, muchos ecuatorianos me han dicho, ¡Ah, embajador! Mismo nosotros no conocemos esta región. Yo quiero seguir no solo a mis cociudadanos de Estados Unidos para visitar, para que todo Ecuador pueda conocer las bellezas aquí de Amazonía en esta provincia. Un, dos, tres. ¡Gracias! 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 Ven a la virgen, 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 ven ¡Vamos! 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 Tan elegante, tan rica de cultura, tan lleno de significancia que yo no conozco todo, pero yo puedo apreciar mucho. Realmente significa mucho para ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Estoy tan impresionado estar en Quintiapinca, este catarata fabuloso, estoy aquí con el líder de la comunidad Elías que está me explicando las tradiciones de Akeshuari y realmente ha sido una experiencia inolvidable. Hay muchos temas a conversar, hay tantas cosas en la área de educación, de desarrollo económico, de la conservación, realmente de amistad entre Estados Unidos y esta gente aquí en esta zona. Ha sido un gran privilegio para conocer todo de la cultura y para ver estas maravillas que yo siento muy muy bendecido para conocer y para entender más de las tradiciones importantes de las comunidades indígenas aquí en Ecuador. Marona, Santiago, Esangai. Visítalo.